Un nuevo prepago que dura 30 días No se lo cuentes a nadie, ¿eh? 30 días ¡Me quema el chisme! ¡Me quema el chisme! Y gratuito también al nuevo prepago Chip 29 Y con solo una recarga de 29 soles Los debe un indio de la Gran Guerra Nuros Y debe un indio de... ¡Bomberos! ¡Me quemo!